Congreso del Estado podría fijar un nuevo emplazamiento a rectoría de la Universidad Michoacana para la reforma integral a la ley orgánica. No se trata solamente de jubilaciones y pensiones. Antonio García Conejo, líder de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, dijo que hay voluntad de que los diputados locales le entren directamente a reformar esta ley si rectoría no la presenta en tiempo. Pues sugirió que es un problema delicado y ya debe de hacerse esta reforma que no puede retrasarse más porque no es posible que año con año la Universidad Michoacana esté con asunto de insuficiencia de los recursos ordinarios al cierre de los últimos meses. Asunto que se ha agravado este 2017 en que el rector Medardo Serna González no logra conseguir el recurso para poder pagar las últimas cuatro quincenas. De acuerdo al líder de la bancada perredista, hay disposición de hacerlo y no quiso atribuirle al grupo priista en el que hay varias diputadas nicolaitas, así como está Xochitl Gabriela Ruiz, la presidenta de la Comisión de Educación, echarle la bolita, ya que se la han pasado entre ella y rectoría, dejando el asunto unos de un lado y otros de otro sin que haya resolución, ya que el jefe Nicolaita hiciste en que se podrá consensar con los sindicatos cuando ambos han rechazado totalmente la reforma, así como la diputada priista ha dicho que no aceptarán la iniciativa si no viene consensada con Spum y Sueum. García Conejo dijo que los diputados del Frente Ciudadano por Michoacán, que son 21, es decir, la mayoría en Congreso del Estado, la mitad más uno, estarían trabajando ya sobre este tema y que lo van a tratar también los líderes de las bancadas ante la Junta de Coordinación Política del Legislativo. Conejo lamentó que el rector Medardo Serna González no haya cumplido con el plazo que se dio el 31 de marzo de 2016. Teresa de la Torre, respuesta.